30 de octubre, fecha histórica y de último minuto nos vamos de inmediato a la actividad presidencial con el dignatario venezolano. Adelante, feliz tarde. Bueno, feliz tarde. Saludos. Aquí estamos hoy precisamente. Mis saludos a todos. Voy a quitarme la mascarilla, el tapabocas tan importante. Insisto, una y mil veces tan importante en toda esta etapa. Mis saludos a todo nuestro pueblo hoy, viernes 30 de octubre del año 2020. El año 2020. Y se cumplen 20 años de la firma histórica de los acuerdos Bolívar Martí, de los acuerdos entre el comandante Fidel Castro Ruz y el comandante Hugo Chávez. En aquella gira histórica me dicen que tenemos conexión con el presidente Díaz Canel. Atención, Díaz Canel. Mi saludo, compañero presidente. Qué felicidad poder saludarlo. Saludar al pueblo de Cuba, desde la Venezuela bolivariana, desde la Venezuela en resistencia. Aquí estamos, a 20 años precisamente, de la firma de estos acuerdos del convenio Cuba-Venezuela, que dieron el paso fundamental para avanzar en el proceso de unión profunda, de unión espiritual, de unión cultural, política de nuestros pueblos. Del pueblo de Cuba, del pueblo de Venezuela. Y además, fueron un paso fundamental para lo que ocurrió después. El nacimiento del ALBA, el nacimiento de la CELAC, el nacimiento del Petrocaribe, el nacimiento de la Nueva América Latina y el Caribe. Que vuelve, vuelve. Dijo, Evo, volveremos y seremos millones. Bueno, vuelve a América Latina y el Caribe y seremos millones. 20 años de un camino labrado, con una ética, con una moral, con una espiritualidad. 20 años, pues. Muy hermosa la imagen allá, en el Palacio de la Revolución. Presidente Díaz-Cadel, mi saludo. Adelante. Presidente Maduro, para todos los hermanos y hermanos venezolanos, y nos satisface mucho estar junto a ustedes y conmemorando ese importante acontecimiento a 20 años, que a 20 años lo que nos ha dado es enseñanzas, aprendizaje, y nos ha demostrado que hay una manera distinta de cooperar entre los pueblos. Y que si esta cooperación fuera la que se predominaran en el mundo, todo sería mejor. Estar junto a ustedes hoy en este acto virtual es para nosotros una enorme satisfacción, es también un compromiso, y estamos muy felices de compartir este histórico momento con nuestros hermanos venezolanos. Para ti, el abrazo afectuoso de siempre. Muy contento, muy contento precisamente, aquí revisando los números de la cooperación, toda la cooperación en el campo de la salud. Han venido miles de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, para la misión Barrio Adentro. Precisamente esa misión de salud histórica, que es la operación humanitaria más grande que jamás se haya visto en América Latina, en el Caribe. La misión Barrio Adentro, la misión de salud. Todos los colaboradores que han venido en el campo de la cultura, la misión Cultura Corazón Adentro. Todos los colaboradores que han venido en el campo del deporte, y cuánto le han dado a nuestro pueblo. Y todo lo que hemos hecho también en distintas etapas, en el campo energético, petrolero, y seguimos haciendo, y vamos a seguir haciendo, en el campo comercial también. Hay un mundo que se pierde de vista hacia adelante. Y si podemos hablar de 20 años de trabajo, de grandes logros, de grandes avances, 20 años donde se demostró lo que decía el presidente Díaz-Canel. Si todos los pueblos del mundo basaran sus relaciones en los principios de la solidaridad, la cooperación, la complementaridad, la hermandad, en la espiritualidad profunda de Bolívar, de Martí, de su historia, otro mundo existiría, otro mundo sería posible. Si todos los pueblos del mundo pusiéramos la solidaridad, la cooperación, la complementaridad en el centro y la cooperación de la hermandad, de relacionamiento. Y Cuba y Venezuela hemos demostrado que sí se puede, que sí es posible. En 20 años hemos demostrado que sí se puede. Y precisamente hay que pensar en futuro. Gloria al pasado. Gloria a los logros. Pero sobre todo pensemos en el futuro. Pensemos en grande, actuemos en grande. Hay muchas cosas que hay que hacer y donde nosotros tenemos que empeñar y comprometer y cumplir nuestra palabra en todos los campos. Pero sin lugar a dudas, presidente Díaz-Canel, compañeros allá en Cuba, tenemos que hacer un reformateo de las relaciones Cuba-Venezuela en el marco del ALBA para pensar en el desarrollo económico, científico, tecnológico, en todos los campos del desarrollo de la economía. En todos los campos. En el campo agroalimentario, en el campo petrolero, en el campo energético, en el campo del comercio conjunto, en el campo de los bienes y servicios, indispensable. Pensar, trabajar, unir esfuerzo, con paciencia, con consistencia, con perseverancia. Las grandes tareas, siempre lo hemos dicho, y lo asumimos, las grandes tareas de nuestros países y nuestros pueblos, viendo el siglo XXI hacia adelante, son las tareas del desarrollo integral de la economía, del desarrollo de las fuerzas productivas, con perseverancia. Sembrar hoy lo que vamos a recoger mañana. Pero sembrarlo, sembrar, sembrar. E ir construyendo una estructura profunda, profunda, del desarrollo económico, de las fuerzas productivas, compartidas. En el marco del ALBA, siempre. Pero Cuba y Venezuela, somos dos grandes motores, de esa integración latinoamericana-caribeña, de esa integración bolivariana-martiana. Allí vamos apuntando, vamos apuntando, en el desarrollo, la solución de los problemas, a través de la ciencia, a través de la técnica, a través de la cooperación internacional, con países hermanos, como China, Rusia, que han resuelto, y que tienen relaciones estrechas, profundas, con nosotros, con los países del ALBA. Así que, hay que pensar en grande, hacer esfuerzos perseverantes, integrar los equipos, integrar los motores. Nosotros tenemos, Díaz Canel, definidos, en todo este proceso de resistencia, contra, la embestida imperial, de los últimos años, lo explicaba yo, cuando aprobamos la ley, cuando presenté la ley antibloqueo, ante la Asamblea Nacional Constituyente, hace tres semanas, y yo lo expliqué, nosotros teníamos, en el año 2014, ingresos, casi de cuatro mil millones de dólares, por mes, ingresos anuales, de cincuenta y seis mil millones de dólares, y después vino la andanada, de persecuciones, medidas, coercitivas, criminales, sobre todo, los últimos años, pasamos, a menos de cuatrocientos millones, de ingresos, por año, noventa y nueve por ciento, de la pérdida del ingreso, como Venezuela resistió, con la definición, de dieciséis motores, de resistencia, de crecimiento, y de desarrollo, que hicimos, en el año dos mil dieciséis, con esa definición, nos metimos a trabajar, en la defensa, de la economía real, dieciséis motores, dieciséis, nos pusimos a trabajar, en la defensa, y mantener activa, en distintos niveles, los dieciséis motores, y pudimos resistir, para poder, tocar, satisfacer, medianamente, las necesidades, de nuestro pueblo, en una verdadera guerra, económica internacional, del imperialismo, contra nuestro pueblo, y yo te puedo decir, ya casi terminando, el año dos mil veinte, aquí estamos, como dicen allá en Cuba, enteros, de pie, luchando, y victorioso, Díaz Canel, por eso vamos a integrar, los motores, yo te propongo, que hagamos, una jornada de trabajo, presidida por ti, presidida por mí, muy pronto, pongamos una fecha, en las próximas semanas, quizás en diciembre, hagamos una jornada de trabajo, y pidamos, a nuestros equipos económicos, la integración, de los motores, de la economía real, que podamos, que necesitemos, que visualicemos, vamos a poner, lo económico, la economía real, productiva, en el centro, de nuestros esfuerzos, poner todo, en nuestras mentes, poner todo nuestro espíritu, poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro liderazgo, todo nuestro trabajo diario, Díaz Canel, adelante, querido hermano, querido hermano, de acuerdo con tus ideas, y con tus propuestas, yo creo además, que la experiencia, que hemos acumulado, en estos años, de cooperación, a partir de la idea, que tuvieron los comandantes, Chávez, y Fidel, nos ha curtido, en, en una manera distinta, de hacer las cosas, en materia de, de cooperación, y hoy cuando uno ve, que en el mundo, se van derrumbando, todos los paradigmas, neoliberales, que está en cuestionamiento, todos aquellos, que, que han visto al Estado, desde una posición, minimizada, donde se han roto, los paradigmas, aquellos que no hicieron, políticas públicas, para sus pueblos, ni dieron la participación, a sus pueblos, para enfrentar, los problemas, que hay otro paradigma, que es el que defendemos, nosotros, desde nuestras posiciones, en Venezuela, en Cuba, que es el que ha dado resultado, en el enfrentamiento, ahora a la pandemia, que es el que demuestra, que son causas, emancipadoras, que pueden promover, programas, como, el que ustedes han aplicado, con los motores, de la economía real, en Venezuela, que, que, en el caso de nosotros, es la estrategia económica, y social, que hemos previsto, y la que ya estamos, implementando, para enfrentar, la crisis, multidimensional, que hay en el mundo, y que ha sido, acrecentada, también, por la pandemia, y es por eso, que no es casual, Maduro, que ante la, perseverancia, de pueblos, como los nuestros, el imperialismo, acude, a las mismas, herramientas, a la misma perversidad, de manera, prepotente, y hoy hay que decir, que tanto, la revolución bolivariana, como la revolución cubana, son cruelmente, amenazadas, son cruelmente, bloqueadas, hay un ensañamiento, tremendo, hacia nuestras causas, pero como, tú mismo decías, y aquí decimos, aquí estamos, viviendo, y además, venciendo. enteros y de pie, Díaz Canel, enteros y de pie, bueno, reitero, a través tuyo, Díaz Canel, nuestro saludo, a todo el pueblo de Cuba, a el general de ejércitos, Raúl Castro Ruz, mis saludos Raúl, pronto vamos a visitarlo, quizás, pudiéramos hacer este encuentro en Cuba, o tú nos visitas, ahí vamos viendo, es muy importante, Díaz Canel, te comento, que precisamente, este encuentro, me recuerda mucho, hace 20 años, aquí tenemos presente, a varios ministros, el ministro Ernesto Villegas, de cultura, periodista, ávido, sediento, de la sangre de sus entrevistados, Ernesto Villegas, aquí está nuestra ministra, de ciencia y tecnología, tú la conoces, estuvo por Cuba, hace unas semanas atrás, Gabriela, Jiménez, está el ministro de cultura, el ministro de salud, doctor Alvarado, gran amigo de la misión médica, está toda la misión médica cubana, aquí presente, todo, es más el viceministro Roberto, que nos visita, está el ministro, Meruín Maldonado, de juventud, está el vicecanciller, Raúl Lee Causi, el zar del Caribe, bueno, estaba recordando, Díaz Canel, hace 20 años, estaba yo jovencito, yo tenía apenas, ¿30 cuánto? 38 años, era diputado, y el comandante Hugo Chávez, me llamó, junto a Freddy Bernal, para que nos encargáramos, de la visita de Estado, que estaba programada, del 27 al 30 de octubre, con el comandante, Fidel Castro Rú, eso fue en el año 2000, después de la victoria de Chávez, la victoria que tuvimos, luego de la constituyente, en el proceso llamado, de relegitimación, donde se eligieron, presidente de la república, la asamblea nacional, todas las gobernaciones, y todas las alcaldías, una mega elección, y tuvimos una gran victoria, como siempre, y luego de esa mega elección, comandante Chávez, se juramentó, y lo primero que hizo fue, extender la visita, de Estado, al comandante, en jefe, Fidel Castro Rú, para entonces, presidente, de los consejos de Estado, y de gobierno, de nuestra hermana, República de Cuba, y así fue, yo estuve, en el comité organizador, organizamos cada evento, lo esperamos, en el aeropuerto, luego fue, a rendirle homenaje, a Simón Bolívar, en la plaza Bolívar, hizo un discurso, fenomenal, siempre recuerdo, cuando él insistió mucho, prepárense, para los tiempos que vienen, venezolanos, y venezolanas, nosotros, en Cuba, hemos aprendido, a hacer mucho, con poco, ustedes han tenido, mucho tiempo, de ganar, de exportación, petrolero, y prácticamente, aunque no lo dijo, de manera expresa, yo lo sentí, han aprendido, a hacer poco, con mucho, así fue Venezuela, por mucho tiempo, el derrame, de la riqueza petrolera, así fuimos, por mucho tiempo, y ahora hemos aprendido, siempre recuerdo, ese discurso, en la plaza Bolívar, creo que fue, el 28 de octubre, fue hasta, la asamblea nacional, y de un discurso, histórico, memorable, que ustedes publicaron, en la página web, de Cuba Debate, recientemente, ahí lo vi, ahí lo leí otra vez, y recordé esos momentos, luego viajó por Varina, fue al, viajó todo el estado Varina, conoció todo el estado Varina, fue hasta el pueblo, de nacimiento, del comandante Chávez, Sabaneta de Varina, luego por tierra, fue hasta el estado portuguesa, hizo un acto de masa, en Acarigua, y de ahí se fue, hasta Barquisimeto, por tierra, Chávez manejando el carro, y llegó a Barquisimeto, a jugar pelota, hicieron el segundo juego de béisbol, allá, en Barquisimeto, como siempre, muy simpático, jocoso, el juego de béisbol, y luego llegó un día, como hoy, a esta hora, en el Palacio Presidencial, de Miraflores, Alfred Nazaret, Jorge Márquez, un día, como hoy, a esta hora, cinco y medio, de la tarde, salón Ayacucho, perfectamente decorado, arreglado, para la ocasión, detrás de las espaldas, del comandante Fidel, y del comandante Hugo Chávez, la imagen de Bolívar, y de Martí, la bandera de Venezuela, y de Cuba, y ellos dos, como dos gigantes, abrazados, firmando el convenio, que hoy cumple, 20 años, te quiero regalar, Díaz Canel, y regalarle a Cuba, un video, recordatorio, de estos eventos, inolvidables, históricos, y más vigentes, que nunca, vamos a ver el video, estamos listos, ahí va mi regalo, para ti, Díaz Canel, adelante. Ese convenio, de Caracas, fue, como la piedra, fundante, como la piedra, fundacional, pero que luego, fue convirtiendo, en una columna, una tarea titánica, esta, la de transitar, del capitalismo, al socialismo, y la cooperación, entre Cuba y Venezuela, la complementariedad, la mutua, cooperación, el beneficio, en función, de los intereses, de nuestros pueblos, es tan importante, no solo conmemorarlo, sino relanzar, el convenio, 10 años más. Es una prueba, de la capacidad, de los seres humanos, para alcanzar, las más elevadas metas, y un premio, realmente, para los que creemos, que un mundo mejor, está a nuestro alcance. cumpleaños, y de Chávez, están más vivas, que nunca, y la llevamos nosotros, como bandera, de batalla diaria, en la construcción, de la América Latina, posible, de la América nueva. ¡Que viva las relaciones, de Cuba y Venezuela! ¡Que viva el legado, de Fidel y Chávez! ¡Que viva, Díaz Canel! ¡Qué emoción, saber, que nosotros, nos toca, continuar, una historia, tan grande, con la firma, de ese convenio, sin lugar a dudas, se inició, desde la patria, de Bolívar, y de Martí, desde esos dos raíces, tan poderosas, desde el punto, de vista doctrinario, desde el punto, de vista patriótico, latinoamericanista, se inició, la reunificación, de América Latina, y el Caribe, y en ese proceso, andamos, eso es lo que, el imperialismo, con persecución, bloqueos, amenazas, sanciones, quiere evitar, la consolidación, de los procesos, de independencia, de nueva independencia, de dignidad, de patriotismo, de los procesos, que apuntan, hacia la idea, de Bolívar, de Martí, y de los grandes libertadores, de América, no han podido, ni podrán, Díaz-Janel, adelante compañero, Díaz-Janel, así es Maduro, emotivo, el documental, yo ahora estaba, repasando, en la memoria, las vivencias, que uno, ha tenido, en todos estos años, de cooperación, yo recuerdo, cuando dirigía, la provincia, de Villaclara, por el partido, que fue cuando, comenzó el convenio, que en esa ocasión, por acuerdo, de Chávez, y de Fidel, empezaron, a llegar a Cuba, varios jóvenes, venezolanos, y siempre, iban a Villaclara, siempre hacían, un fin de semana, en Villaclara, recorrían, la provincia, visitaban, el monumento, al Che, rendían homenaje, al Che, y siempre, nosotros, estábamos, en el encuentro, con él. Tenemos dificultad, con, la transmisión, del sonido, y la imagen, desde La Habana, estaba contando, un testimonio, personal, Díaz-Janel, para que ustedes, vean, como toda Cuba, se involucró, desde el primer día, en este proceso, de reunificación, patriótica, latinoamericanista, bolivariana, martiana, que bonito, es decir, bolivariana, y martiana, porque, Martí, fue, el más grande, bolivariano, que existió, en toda América, en el siglo XIX, el más grande, el hombre, que más estudió, y conoció, a Bolívar, el hombre, que más amó, la causa de Bolívar, el hombre, que más entendió, la estrategia, la doctrina, y el proyecto, de Bolívar, Martí, ¿qué les parece a ustedes? y por eso vino a Venezuela, embajador, querido embajador, Dagoberto, por eso vino a Venezuela, a rendirle homenaje, y para los cubanos, por favor, Dagoberto, bueno, es casi, un deber ético, moral, cuando vienen, a Venezuela, a ser como hizo Martí, un saludo, por favor, embajador. Presidente, al cumplirse hoy, estos 20 primeros años, de una relación inédita, entre naciones, les puedo asegurar, que, a todos los cubanos, que trabajamos acá, en Venezuela, nos embarga, una profunda emoción, pero sobre todo, un compromiso, porque sentimos, que juntos, venezolanos, y cubanos, estamos fundando, una relación, que no solamente, va en favor, del progreso, económico, del desarrollo social, de nuestros países, sino también, una relación fundacional, en términos, de la integración, latinoamericana, por eso, esta idea, de celebrar, de marcar, esta fecha, la vemos, muy importante, como un momento, de reafirmación, de nuestro compromiso, así que, nos felicitamos, presidente. Volvemos, con Díaz Canel, está el compañero, Bruno Rodríguez, el compañero, el compañero, Malmielka, ministro de Comercio Exterior, y la inversión extranjera, y está, Adán Chávez, el embajador, venezolano, aquí, en Cuba, está la compañera, Ana Elsa, Verázquez, ministro de Educación, el compañero, José Ángel Portal, ministro de Salud Pública, el compañero, Iván Arronte, ministro de Energía y Minas, el compañero Saborido, ministro de Educación Superior, el compañero Bento, que estuvo al frente, de la misión del INDER, y que hoy es el presidente, del Instituto Nacional, de Deporte y Recreación, el compañero Sierra, viceministro del MINRE, el compañero Eugenio, director general, de la Dirección General, de América Latina, y el Caribe, del MINRE, y el compañero Noel Quesada, de la Secretaría del MINRE, o sea, que hay un, todo un grupo de compañeras y compañeros muy vinculados a los temas de la cooperación entre Cuba y Venezuela. Ah, y el ministro Alpidio de Cultura. Así que yo creo que estamos con un buen auditorio maduro para intercambiar, para recordar, y como tú proponías, para también convocarnos para nuevos momentos en que actualicemos, nos renovemos y sigamos consolidando los resultados de este encuentro. Yo quería darte, ante todo, las gracias por convocarnos a este encuentro y por estar. Lo que celebramos hoy es muchísimo más que el aniversario de un convenio. Es el renacimiento del sueño de Bolívar, al que Martí también consagró todas sus energías y yo creo que es el momento en que más cercano se hizo posible la integración de nuestra América por la que tanto se batallara. Aunque todavía no está en nuestros libros de historia, la firma del convenio integral de cooperación Cuba-Venezuela es un hecho histórico y yo creo que hoy lo que estamos conmemorando es también un hecho histórico, entre otras cosas porque es un acto de independencia que marca un tiempo nuevo para América Latina y el Caribe. Es un tiempo de intercambio entre iguales de la conversión de las palabras a los hechos, del abrazo solidario expresado en obras concretas para el beneficio de los pueblos y es también la semilla de la que brotaría el árbol del alba. La visionaria decisión de dos grandes líderes como fueron el comandante en jefe Fidel Castro Ruy y el comandante Hugo Chávez Frías al firmar este documento puede valorarse mejor cuando hayan pasado 20 años de expresión práctica de la voluntad de dos gobiernos soberanos que no se doblegan ante las presiones imperiales. Tres días antes de la firma de ese acuerdo desde el nuevo parlamento venezolano cuando Fidel estaba de visita en Venezuela el líder de la revolución cubana había expresado esas ideas con bellas palabras que quisiera recordar y citarlas ahora. En aquel momento Fidel dijo como en todas las épocas de la historia los hombres sueñan y tendrán siempre derecho a soñar el gran milagro consiste en que alguna vez las esperanzas y los sueños de este pueblo nobre y heroico se conviertan en realidad. Detrás de las palabras vendría el convenio la histórica firma de ambos mandatarios y la transformación de la decisión política en hechos de trascendencia social innegable. Cuba y Venezuela estaban mostrando desde aquel momento a la región y al mundo un ejemplo del tipo de cooperación que pueden desarrollar dos naciones independientes cuando deciden colocar el acento de sus políticas en la mejoría de los indicadores sociales de sus pueblos. Hay otra farsa de Fidel que resume el espíritu y la esencia de aquel momento y es cuando expresó nuestra cooperación con Venezuela se inspira en ideales que van mucho más allá del simple intercambio comercial entre dos países. El convenio no solo ató con más fuerza los lazos del mandato entre ambas naciones también sentó las bases y estableció los principios que darían vida a la hoy alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América tratado de comercio de los pueblos lo que conocemos como el ALBA corporiza en ese mecanismo que busca la participación efectiva de los pueblos en la conducción de sus propios destinos y que apuesta a la complementariedad económica y a la cooperación no a la competencia o sea aquí también estamos enfrentando los paradigmas neoliberales y estamos brindando paradigmas que son superiores que son más emancipadores que son más humanistas. El comercio y la inversión dejan de concebirse como fines y comienzan a orientarse a alcanzar un desarrollo justo y sostenible de todas las naciones comprometidas. El convenio ha sido un instrumento importante para complementar las economías de Cuba y Venezuela y entre sus acciones más trascendentales en el orden económico y social se destacan varias. Podemos hablar de la articulación de los programas de Barrio Adentro 1 y 2 que son yo diría los programas de mayor impacto. Ahí nuestros colaboradores están distribuidos en los 24 estados y en 335 municipios del país diseminados por todas las parroquias y ofreciendo su servicio a toda la población sin distinción de credo o ideología política. Está la declaración de Venezuela por UNESCO como país libre de analfabetismo que también es un resultado de este convenio. La misión Robinson utilizando el método educacional cubano y yo si puedo alfabetizó a más de 3 millones de venezolanos la creación y desarrollo como mencionabas de la misión milagro mediante la cual Cuba y Venezuela devolvieron la visión a millones de personas en la región lo que parecía un milagro como se llama la misión lo que nadie se había propuesto en el mundo resolver de la manera en que se resolvió con cooperación sin vanidades con un verdadero principio de poner a los hombres y a las mujeres a los ciudadanos de nuestra América en el foco de atención. Está la promoción de la cultura física en el marco de la misión Barrio Adentro Deportivo para el mejoramiento integral de la calidad de vida de la población el apoyo a las misiones educativas Rivas y Sucre para la promoción de bachiller y la universalización de la enseñanza superior el desarrollo de la cultura popular a través de la misión Cultura Corazón Adentro y el pueblo y el gobierno cubano Maduro tenemos que agradecer a Venezuela la valiosa ayuda y contribución brindada para la ejecución de importantes programas de desarrollo del país en varios sectores así como el apoyo inmediato que siempre Venezuela ha brindado a Cuba para enfrentar los efectos de los desastres naturales que nos han golpeado pero además hay que agradecer la oportunidad de participar junto al pueblo venezolano en todas estas misiones y en todos estos programas de cooperación porque también nuestra gente ha crecido los jóvenes cubanos que han formado parte de las misiones de educación de salud de deporte de todos estos programas han crecido como revolucionarios han crecido como ciudadanos han crecido como latinoamericanos y yo creo que esa es una experiencia una vivencia que queda para toda la vida a las hermanas y hermanos venezolanos queremos decirle hoy que la historia de la colaboración cubana con el mundo como ustedes conocen seguía por principios de solidaridad y preceptos éticos en la conducta y posición de nuestro estado y de nuestro gobierno de no inmincuirse en los asuntos internos de ningún país y respetar por encima de cualquier otra consideración la soberanía de las naciones y el derecho internacional hoy Cuba mantiene en Venezuela cooperantes de diversas especialidades en salud deporte cultura educación comunicación agricultura alimentación industria ciencia energía y transporte entre otros sectores y estos intercambios de colaboración han sido muy fructíferos para el desarrollo de ambas naciones las misiones sociales creadas e impulsadas por el comandante Chávez como el alma de la revolución se han destacado por su carácter inclusivo popular participativo democrático humano solidario y genuinamente socialista fue el comandante jefe Fidel Castro quien delineó directamente los principios fundamentales de la cooperación entre nuestros países junto a Chávez basados en atender bien al pueblo venezolano preparar el relevo con profesionales venezolanos y cuidar también de nuestros colaboradores y el general de ejército Raúl Castro Rúquez que ha sido un continuador de toda esta epopeya reafirmó posteriormente esos principios que han sido son y serán la guía de la presencia cubana en la hermana república de Venezuela las atenciones de nuestros colaboradores de la salud se ajustan rigurosamente a la ética médica y a los principios del convenio y el salud y el abrazo para los que están presentes hoy ahí de la misión médica cubana y para todos nuestros colaboradores en Venezuela a ningún enfermo se le pregunta por su filiación política ni se le pide dinero se le trata como paciente como ser humano los médicos formados en los valores de la revolución cubana no conocen ni practican por principio la medicina tarifada y con esos conceptos con esas convicciones estamos colaborando en Venezuela allá permanecen miles de cooperantes cubanos de manera voluntaria y comprometida y cumpliendo con un deber solidario se mantienen unidos a los venezolanos frente a las agresiones y amenazas del imperio y de sus lacayos regionales no hay en tierra bolivariana tropas cubanas solo colaboradores amantes a la paz del amor y de la vida que enseñan y aprenden a diario Maduro entre los acuerdos de cooperación derivados de aquel convenio de ambos países hoy adquiere una mayor relevancia por su orientación a mitigar los impactos de la pandemia del nuevo coronavirus el de la tecnología suma o sea me estoy refiriendo al sistema ultramicroanalítico el cual permite desarrollar un amplio programa de vigilancia epidemiológica y de pesquisa de cinco enfermedades en recién nacidos y yo creo que es una de las experiencias que podemos ampliar que tenemos que seguir compartiendo y perfeccionando nuestros colaboradores de la salud además comparten junto a los especialistas venezolanos la batalla diaria contra la COVID-19 y no descansarán hasta juntos vencer a la pandemia yo quisiera expresar también a todos los presentes a las compañeras y compañeros presentes que este convenio con su 20 aniversario celebramos hoy es histórico también porque sus proyecciones y resultados desafían el genocida bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba y las crueles medidas coercitivas unilaterales aplicadas por el mismo imperio contra Venezuela y esa es otra causa que también nos une Nicolás bajo tu conducción se fortaleció el sistema de misiones y grandes misiones socialistas Hugo Chávez Fría ratificando que constituyen una fuente de constante obra social económica y política hombro con hombro los cubanos las acompañaremos siempre esperamos venir a Cuba en condiciones de extender los brazos y en condiciones de mutuamente alimentarnos en un proyecto revolucionario latinoamericano estas palabras fueron las primeras que pronunció el comandante Hugo Chávez Frías al llegar a la isla en su primera visita leídas hoy casi 30 años después resultan una profecía de lo que nacería de aquel acercamiento les ratifico hermano Maduro les ratificamos hermanas y hermanos venezolanos que a pesar de los chantajes y amenazas del gobierno de los Estados Unidos nuestra decisión y compromiso de mantener la colaboración con la hermana nación bolivariana es inamovible como expresara Fidel deseo solo acogerme al derecho que Martí legó a los cubanos experimentar una enorme admiración por Venezuela y por quien fuera el más grande soñador y estadista de nuestro hemisferio Simón Bolívar creo que un día como hoy hay razones suficientes Maduro para que expresemos un viva a la cooperación entre Venezuela y Cuba viva por siempre que viva que viva que viva habla Díaz Canel de nuevos paradigmas solidarios y humanistas y nosotros le podemos decir desde Venezuela desde Cuba a los pueblos de América Latina y el Caribe al pueblo de Estados Unidos a los pueblos del mundo si se puede otro mundo es posible el mundo basado en los principios el humanismo la solidaridad la hermandad un nuevo mundo de cooperación por eso podemos planificar la cooperación aquí nosotros podemos plantearnos objetivos grandes Díaz Canel 2020 2030 vamos a plantearnos 10 años de construcción de la resistencia y el desarrollo la red de resistencia y desarrollo 10 años para meterle el pecho para meterle los brazos para meterle el alma al desarrollo integral socioeconómico cultural científico técnico compartido de Cuba a Venezuela es del alba porque cuando hablamos del desarrollo integral de nuestros pueblos hablamos en grande de América Latina y el Caribe y si alguien lo demuestra todos los días es nuestra hermana Cuba si de alguien hay que aprender solidaridad desprendimiento sacrificio y hermandad es nuestra hermana Cuba sin lugar a duda lo ha demostrado ahora en la pandemia cuántos países han recibido a los médicos y médicas de la Cuba solidaria más de 60 países entiendo en el momento en el momento que nadie quería por ejemplo entrar en el norte de Italia en la Lombardía porque bueno la pandemia todavía estaba azotando y era una cosa increíble llegaron los médicos y médicas de Cuba a la Lombardía italiana al norte de Italia a atender porque no se atrevían los propios médicos de allá a atender los casos porque tenían miedo había un pánico gigantesco por allá en marzo abril y así llegaron a España también que país del mundo envía miles de médicos a atender en medio de la pandemia al mundo Cuba por eso yo te planteo Díaz Canel querido hermano compañero presidente mi saludo a toda la delegación que tienes ahí presente a Bruno Rodríguez Parrilla a Malmierka a Adán Coromoto a todos saludos desde aquí vamos a trabajar un plan de 10 años y vamos a poner el desarrollo de la economía real de la economía productiva de la economía para satisfacer necesidades en el centro y vamos a compartir experiencias científicas tecnológicas de planificación vamos a compartir semillas para producir maíz vamos a compartir semillas para producir arroz vamos a compartir los brazos y vamos a producir en la tierra y vamos a seguir fortaleciendo todos los planes que tú conoces algunos planes entre Cuba y Venezuela tienen que cumplir la máxima martiana en silencio tienen que ser pero tienen que ser así serán bueno con tu permiso Díaz Canel con tu permiso voy a dar un pase aquí en el estado Miranda en la parroquia el cafetal a mis vecinos del cafetal en el municipio Baruta y en Chuao porque vamos a rehabilitar y abrir las puertas con la rehabilitación integral que hemos hecho del centro de salud integral doctor Salvador Allende en Chuao allí donde mis vecinos del cafetal ahí tenemos al gobernador Héctor Rodríguez joven gobernador tú lo conoces joven líder revolucionario allá está Reynol García Moreiro jefe de la misión médica cubana Juan Carlos Dupuy director del centro de salud de Chuao Salvador Allende allá está Ángel Merchor director de epidemiológico del estado Miranda y están otros compañeros precisamente porque hemos hecho un trabajo integral y el centro de Chuao el centro de salud Salvador Allende ha quedado mejor que cualquier centro de salud o clínica que usted conozca en toda Caracas y en toda Venezuela gracias al esfuerzo conjunto del convenio Cuba Venezuela con tu permiso Díaz Canel vamos a disfrutar este pase con este joven líder gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez adelante gracias querido presidente Nicolás Maduro un abrazo para usted igualmente para el querido presidente Díaz Canel que mejor manera de celebrar estos 20 años de trabajo solidario de trabajo conjunto que en este encuentro entre los dos hijos de Fidel y de Chávez dos hijos que se han caracterizado por la valentía por la solidaridad valentía y solidaridad también presidente que se expresa en todo el pueblo cubano en todos los colaboradores cubanos yo quiero transmitirle al presidente Díaz Canel a todo su equipo de trabajo el agradecimiento del pueblo venezolano por tanta solidaridad por tanto amor es hermoso ver el cariño que hay entre nuestro pueblo y los colaboradores cubanos que están en los barrios más necesitados en los pueblos más necesitados en las comunidades más necesitadas enseñando a leer enseñando a hacer deporte cuidando en la salud cuidando integralmente y protegiéndonos entre ayudándonos como decía Simón Rodríguez igualmente eso se expresa en esta pandemia usted ya lo decía presidente como ha dado un paso adelante como siempre el pueblo cubano con valentía con coraje en los lugares más difíciles de la pandemia en los lugares donde más nadie se quería meter el pueblo cubano ha dicho aquí estamos nosotros con solidaridad con amor para ayudar a la humanidad ante esta pandemia y hoy estamos precisamente acá presidente en el centro de salud integral Salvador Allende este centro de salud se creó producto de este convenio Cuba-Venezuela en el año 2006 cuando gobernaba el estado Miranda el gobernador Diosdado Cabello me acompaña el equipo de salud del gobierno nacional del gobierno regional y la misión médica cubana trabajando como un solo gobierno el gobierno bolivariano este centro de salud presidente es uno de los muchos que hemos creado en tiempos de revolución es un centro de salud que en lo personal le tengo muchísimo cariño porque cuando tuve el accidente y me operé allá en el hospital Fran País de Cuba y regresé acá a Venezuela fue precisamente en este centro de salud durante varios meses con extraordinarios especialistas nos hicimos las terapias nos hicimos todo el proceso de recuperación así que lo conozco a la perfección y tengo mucho cariño y volver hoy después de ya casi 15 años por el uso es un centro que ha tenido un uso intensivo que era como usted sabe en el municipio Baruta donde hay una gran densidad de población que necesita estos espacios públicos que los usa permanentemente y por supuesto necesitaba ser recuperado integralmente el trabajo que se ha hecho aquí presidente es extraordinario toda la infraestructura ha quedado de primera y ha sido dotada y recuperada los equipos que se podían recuperar y los que no dotados completamente nuevos esto como usted dijo no tiene absolutamente nada que envidiarle a ningún centro de salud público o privado que tenga Venezuela y es parte de la demostración del esfuerzo de las cosas que se pueden lograr cuando se trabaja de manera solidaria cuando se trabaja de manera coordinada yo quisiera darle el pase presidente a este gran compañero jefe de la misión médica cubana venezolana que se ha graduado de admirante porque le ha tocado en plena pandemia y hemos estado con él trabajando dirigiendo esta gran batalla para que nos explique todo el espacio que se ha recuperado y toda la capacidad médica hospitalaria que hay en este centro de salud buenas tardes presidente Díaz Canel buenas tardes presidente Maduro buenas tardes para toda la población cubana y venezolana gracias Héctor nosotros simplemente hemos cumplido con la prédica martiana y con las palabras que dijo Díaz Canel de amar a Venezuela como amamos a Cuba aquí en este centro se ha desarrollado una gran inversión poniéndose de manifiesto la voluntad política del gobierno venezolano y de conjunto con la brigada médica cubana con la oficina de atención a misiones poner en marcha y rehabilitar este centro que se inauguró en noviembre del año 2006 va a cumplir ya prácticamente 14 años este centro un centro que ha en su trayectoria atendido más de 63 millones de pacientes venezolanos con más de 5 mil intervenciones quirúrgicas más de 365 mil pacientes rehabilitados en su sala centro de rehabilitación integral aquí se ha rehabilitado una sala de rehabilitación integral que tiene todas las tecnologías y todos los equipamientos más modernos con consultas especializadas de fisiatría consultas especializadas de logofoniatría gimnasio terapéutico terapia ocupacional y también con todo el equipamiento el cual se ha rehabilitado y otro que se ha adquirido por el gobierno revolucionario y chavista que preside hoy el presidente Maduro en el centro de alta tecnología que mencionaba el gobernador las tecnologías instaladas son del primer mundo aquí ustedes han estado viendo un tomógrafo multicorte resonancia magnética mamografía ultrasonido consultas de cardiología gastroenterología con diagnóstico digestivo superior e inferior o sea que están todas las tecnologías que puede tener igualmente un laboratorio con todo el equipamiento de la química sanguínea de la hematología con toda la disposición y con una plantilla de médicos enfermeros y técnicos que son 102 los que están aquí hoy elaborando de alta calificación científica y de alta entrega en el trabajo diario o sea que es un centro émulo para nosotros para nosotros un día muy especial el que se está celebrando hoy y hay que decir que este centro significa para nosotros la insignia el buque insignia de los 593 áreas de salud integral comunitaria que tenemos hoy dispuestas en Venezuela en los 35 municipios como usted mencionaba presidente Díaz-Canel donde está dispuesta toda la brigada médica cubana los 21.700 colaboradores y colaboradoras cubanos y cubanas que están acá hoy laborando en medio de la situación y del cerco económico y político que tanto tiene el imperialismo norteamericano a Cuba y a Venezuela hay que decir que en medio de la situación económica en medio de esta situación y de cerco y bloqueo férreo que hay que está sometido el gobierno venezolano al igual que nuestra patria se han intervenido 3.000 servicios en nuestro centro de diagnóstico integral y se han rehabilitado más de 1.000 servicios en el resto de la sala de rehabilitación integral y de los centros de alta tecnología se han puesto más de 1.000 climas a servicios que de una forma u otra tenían alguna afectación y ello ha dado al traste conseguir manteniendo un nivel de actividad tanto para la atención a los pacientes de la pandemia como al resto de la población venezolana en estos 20 años que hoy se están conmemorando se han dado 1.400 millones de consultas médicas y estomatológicas a la población venezolana se han atendido en nuestros centros quirúrgicos más de 6 millones de pacientes de ellos 3 millones de cirugías oftalmológicas a pacientes venezolanos y del resto de América Latina se han realizado más de 700 millones de exámenes en los centros de alta tecnología exámenes diagnósticos a la población venezolana y se han atendido más de 375 millones en nuestra sala de rehabilitación o sea un ejemplo de lo que se puede hacer cuando existe una hermandad entre los pueblos entre los gobiernos todo totalmente gratuito que eso es sinónimo de revolución del pensamiento de Fidel y Chávez adelante presidente adelante presidente bueno hay una expresión Díaz Canel en Venezuela del estado Lara cuando uno ve algo así tan fabuloso y dicen una guará una guará pues aquí está vivo y presente Fidel y Chávez están vivos y presentes en su obra todas estas obras de Fidel y Chávez cada tomógrafo cada operación cada atención ahí están ellos es su mano es su obra seguir por el camino de los gigantes Díaz Canel inspirarnos en su espíritu en sus principios y exigirnos y auto exigirnos más más tenemos que dar más Díaz Canel por nuestro pueblo integrar un plan de resistencia y desarrollo la rede el plan rede 2030 rede 2030 te propongo ese nombre para que lo evaluemos el plan de resistencia y desarrollo de Cuba Venezuela y el ALBA un plan de resistencia y desarrollo que compartamos con Nicaragua con el Caribe y con todos nuestros hermanos en Sudamérica miren si hemos podido este milagro de la salud si hemos podido el milagro de la educación de la alfabetización si hemos podido el milagro de la cultura floreciente del deporte si hemos logrado otros milagros algunos no conocidos porque en silencio ha tenido que ser todo lo podemos todo lo podemos tengo ese espíritu Díaz Canel que te parece esta hermosura de la rehabilitación integral de este centro icónico de la salud caraqueña adelante hermano ante todo un abrazo para Héctor y también para nuestros colaboradores para los compañeros de la misión médica cubana y también para los pobladores de Miranda del municipio de Baruta hay una carga simbólica tremenda en en la en la reinauguración de este centro de salud integral y fíjate en el momento que lo hacemos lo hacemos a 20 años de conmemorar la firma del convenio entre los comandantes Fidel y Chávez pero el centro se llama Salvador Allende está también concedido en la memoria Allende cuando en estos días hemos conmemorado también los 50 años de la unidad popular de lo que significó la unidad popular en aquel momento en América Latina del legado que dio y por otra parte ese centro que estamos reinaugurando hoy fue inaugurado por Chávez precisamente un 25 de noviembre del 2006 mira cuánto simbolismo cuántos sentimientos que compartimos que nos unen están presentes también en este detalle en este gesto y quiero agradecerles muchísimo a Maduro que precisamente un día como hoy den ese regalo al pueblo venezolano que también es un regalo para el pueblo cubano y yo creo que también es expresión de lo que podríamos lograr con ese con ese plan de resistencia y desarrollo en toda la América Latina y yo creo que vale la idea y vale la pena también luchar por ella excelente Díaz Canelo bueno estos métodos de videoconferencia son bien efectivos ¿verdad? por aquí te manda saludos está llegando mi esposa Silvia Silvia te envía saludos le envía saludos a Liz a toda tu familia a tus hijos a tus hijas a tu nieto saludo a toda la familia un abrazo a toda la familia de Canelo estamos muy felices de estos 20 años y bueno vamos a trabajar Cuba tiene algo característico Cuba cuando trabaja algo lo trabaja con mucha metodología de planificación con mucha seriedad así que bueno yo encargo a la vicepresidenta Delsi Rodríguez de trabajar junto al gobierno de Cuba este plan de 10 años Red de 2030 10 años para el desarrollo económico integral de nuestros países para el desarrollo y despliegue de las fuerzas productivas 10 años para el milagro económico del ALBA ah que te parece 10 años para un milagro económico milagro económico para llenarnos de trabajo de producción para atender los problemas de nuestro pueblo bueno vamos a a darle el pase a Héctor Rodríguez hay algo pendiente Héctor en este pase tan maravilloso de la puesta en rehabilitación integral del centro de Chuao Salvador Allende Héctor adelante gracias presidente bueno un abrazo de vuelta al presidente Díaz Canel nos alegra mucho verlos a los dos juntos nos alegra mucho saber del coraje de la lealtad que ambos han llevado adelante para darle continuidad a estos sueños tan maravillosos al proyecto de Bolívar de Martín de Chávez de Fidel quiero informarle presidente a usted ya lo sabe pero a todo el país que esta gran inversión que está haciendo el gobierno bolivariano se suma a una gigantesca inversión que se está haciendo en materia de salud recientemente usted inauguraba el piso COVID del hospital Victorino Santaella que incorporaba que incorporó 20 camas de terapia intensiva 5 camas de terapia intermedia 35 camas de hospitalización también incorporó 15 camas nuevas en el hospital Pérez de León entregó completamente recuperado el hospital de Río Chico incorporó 20 camas nuevas en los CDI de terapia intensiva es decir usted ha dado una instrucción que se está cumpliendo de salir de esta pandemia de este COVID completamente fortalecido el sistema de salud integrando todos los niveles el nivel comunitario con todos los médicos comunitarios el nivel intermedio que tiene que ver con este esfuerzo de CDI de las ASIC de los centros de rehabilitación integral centros que no existían presidente yo recordaba acá mientras hacíamos el recorrido que hace varios años cuando yo me hacía la terapia conocí personas ciudadanos venezolanos que tenían alguna discapacidad que obligaba a hacerse terapia diaria y la habían tenido durante 30 años pero fue cuando llegó la revolución fue cuando llegó el esfuerzo del comandante Chávez del comandante Fidel que pudieron hacerse esa terapia que antes nunca se la habían hecho porque era inaccesible para ellos igual que todos esos exámenes todas esas operaciones de las que nos hablaba el jefe de la misión médica cubana es hoy la cotidianidad decía el Che cuando lo extraordinario se hace cotidiano es porque estamos en tiempos de revolución este centro de salud de la salud integral salvador Allende es ejemplo de cómo lo extraordinario se está haciendo cotidiano y aún en bloqueo en sanciones en pandemia no nos detenemos sino que miramos hacia el futuro y aspiramos a más aspiramos a seguir construyendo un sistema de salud público gratuito valores que resaltaba el presidente Díaz Canel como un servicio público para todas y para todos que la salud sea un derecho y no un negocio así que estamos felices ya la gente antes incluso de hacer este acto habíamos empezado a poner en prueba todos los equipos el equipo de salud y la cantidad de gente que se acercó para ver el centro de salud para empezar a interactuar nuevamente con el centro de salud fue inmensa y además con un amor con un cariño por los médicos se reactivó inmediatamente el comité de salud es decir hay no solamente una política pública sino un pueblo empoderado un pueblo organizado en torno a toda la política de salud que se vio con mucha claridad en cómo hemos logrado controlar la pandemia cómo hemos logrado controlar las curvas de transmisión del virus gracias a la revolución gracias al convenio entre Cuba y Venezuela gracias a Chávez y a Fidel que durante estos 20 años hemos construido los CDI hemos formado los médicos hemos traído los médicos cubanos que se han integrado en todo el pueblo esta victoria que estamos logrando contra la pandemia es también un milagro de este convenio que hoy cumple 20 años es también el esfuerzo de una manera distinta solidaria armónica con la vida de hacer la política pública así que muchísimas gracias compañero Díaz Canel compañero Nicolás Maduro en nombre del pueblo venezolano pero en nombre de la humanidad por ser faro de luz de que un futuro mejor es posible y que lo estamos construyendo los pueblos de Cuba y Venezuela adelante presidentes muy bien excelente bueno yo propuse fíjate Díaz Canel una meta en marzo cuando estaba la pandemia crujiendo en el mundo y nos amenazaba dije bueno vamos a ver esta pandemia como una oportunidad para recuperar y rehabilitar todo el sistema público de salud para hacer un esfuerzo extraordinario y poner el tema de la salud pública integral gratuito y de calidad en el centro de la vida nacional en el centro de la vida del pueblo y así hemos avanzado hoy tenemos un sistema público de salud más poderoso mucho más poderoso que atiende a nuestro pueblo en el coronavirus como tú sabes aquí en Venezuela hay salud privada clínicas y estamos bueno bien coordinados con ellos aunque ellos ven la salud como una mercancía y tenemos contradicciones en la doctrina en la visión y contradicciones en la práctica cuando cobran muy caro los servicios bueno para quien pueda pagarlo pero nosotros estamos empeñados con la misión médica cubana en perfecta unión en garantizar el sistema público de salud y hemos avanzado en este tiempo de pandemia como nunca antes la ciencia y tecnología venezolana también ha avanzado así como la cubana Cuba está en la fase de experimento de dos vacunas de Ajanel actualizanos cómo va eso soberana cero uno y soberana cero uno a Cuba es el único país del tercer mundo el único país de América Latina y el Caribe que tiene el experimento la prueba y la construcción de una vacuna así reconocida por la organización mundial de la salud naguará naguará Díaz Canel adelante hermano cómo va todo con la vacuna antes de tratar la vacuna yo creo que las ideas que estabas planteando son son muy loables y nosotros también hemos tenido un aprendizaje en medio del enfrentamiento a la pandemia eso nos ha permitido hacer más robustos los protocolos de atención hemos ampliado las capacidades para las pruebas de biología molecular también se han se ha desarrollado hemos tratado de 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 guiar el enfrentamiento a la pandemia con un sistema de gestión de gobierno para la innovación que nos ha permitido ya fomentar más de 700 investigaciones hay más de 13 biofármacos que se están aplicando en diferentes tipos de protocolos y eso indudablemente da un resultado da un da un avance y son cosas que también podemos compartir de manera conjunta con con ustedes con relación a las vacunas bueno Soberana 1 ya lleva más tiempo ahora recientemente se publicó ya la inscripción de Soberana 2 para iniciar los ensayos clínicos y los dos proyectos van bien siempre este tipo de vacuna demora un tiempo que no se puede forzar que es el necesario para que la investigación se consolide para que los ensayos se hagan con todo de rigor médico pero yo creo que más temprano que tarde estaremos en condiciones de poder contar con una buena vacuna que podamos compartir también con nuestros hermanos latinoamericanos y por supuesto con el mundo pero lo que sí te puedo asegurar es que los científicos que están involucrados en estos proyectos lo están haciendo con una entrega con una pasión con un compromiso a tiempo completo y hay historias de vida realmente conmovedoras por las cosas que van logrando y las cosas que van haciendo y por supuesto que el día que hay una buena noticia ya más conclusiva sobre Soberana ustedes serán de los primeros también en conocer bueno muy bien nosotros hemos avanzado también modestamente pues en líneas de investigación es importante que nuestros equipos de salud y nuestros equipos científicos estén totalmente integrados en el intercambio de los protocolos médicos en la atención del coronavirus en la atención en la prevención del coronavirus ustedes saben que es muy importante los tratamientos ya hoy después de casi ocho meses de que el coronavirus impactó la vida de nuestro pueblo bueno ya hoy tenemos más certeza en los tratamientos tú sabes Díaz Canel nosotros hemos hecho un conjunto de líneas de investigación que van avanzando la DR-10 las góticas milagrosas un antiviral que yo llamo las góticas milagrosas de José Gregorio Hernández José Gregorio Nuestro Santo el doctor José Gregorio Hernández también el suero equino ha dado muy buen resultado el suero equino entre otras líneas la ozonoterapia ahí estamos integrados Cuba y Venezuela en la ozonoterapia muy buenos resultados la ozonoterapia rectal la ozonoterapia vía por vena la ozonoterapia en esto se le aplica religiosamente y le va muy bien ozonoterapia excelente el resultado y ya en el mundo hay un interés tremendo por el tema ozonoterapia así que son tratamientos que nos van dando más certezas cuando se trata de entrarle a los pacientes sintomáticos leves sintomáticos moderados sintomáticos graves además de las medicinas que hemos podido traer del mundo de Cuba el interferón llegó tempranito cuántas vidas con mucha fe pues en todo esto así que nosotros vamos integrando esfuerzos por la salud de los pueblos la revolución cubana la revolución bolivariana en el espíritu de Bolívar de Martí de Fidel de Chávez ahí vamos unidos 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 más que nunca Díaz Canel tenemos grandes tareas grandes misiones que asumir junto a nuestros equipos en un espíritu innovador integrador asumiendo las tareas del siglo XXI que nos toca hoy en el 2020 habiendo demostrado que otro mundo es posible habiendo demostrado que el milagro de la unión y la integración es posible habiendo derrotado las visiones monetaristas comercialistas habiendo derrotado las visiones equivocadas que había en el mundo de las relaciones internacionales como lo dijo Fidel en el discurso de la asamblea nacional el 27 de octubre del año 2000 las relaciones de Cuba y Venezuela van más allá de lo comercial van a lo humano profundo van a demostrar que otro mundo que otra humanidad es posible otra humanidad es posible tengo gran fe en eso gran fe Díaz Canel si me lo permites desde La Habana si me lo permites ponga en la pantalla compartida por favor Díaz Canel hoy está cumpliendo años un gran amigo Diego Armando Maradona el pibe de oro el pelusa ahora más tarde lo voy a llamar por teléfono Diego Armando Maradona un hijo de Fidel Diego Armando hijo de Fidel hermano de Chávez y hermano nuestro Diego Armando Maradona me dice que tiene un video tenemos un video si me lo permite desde La Habana si me lo permite Diego Armando Diego Armando desde La Habana desde Caracas por Telesur este homenaje a ti querido hermano te queremos pelusa te queremos pibe de oro un abrazo gigantesco te regalamos este video estamos listos vamos a darle este regalo adelante que gran desempeño y que gran jugador y que gran ser humano tenemos aquí Diego Armando Maradona y yo creo que el estudio la dignidad y el trabajo es lo que un ser humano tiene que tener puedo ser o no técnico de alguna selección de aquí en más pero lo único que sé es que yo soy amigo de Venezuela y amigo de Chávez y amigo de Fidel jugaremos fútbol y haremos política seguro hemos disfrutado con Diego porque Diego es todo corazón todo pasión San Diego de la Maradona y eso en fútbol es mucho en fútbol por más que pierda 3 a 0 no aflojes nunca ¿eh? y vos veo que no aflojaste nunca y te la jugaste por los venezolanos ¡Viva Maduro! ¡Que viva Maradona! ¡Que viva Maradona! ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Venezuela! Bueno Díaz Canel buena jornada vale la pena haber vivido y haber visto a estos dos gigantes vale la pena vivir y seguir viendo a los dos gigantes y esos dos gigantes son el pueblo noble valiente revolucionario de Cuba y el pueblo noble valiente revolucionario de Venezuela dos gigantes y aquí vamos con ellos Díaz Canel mi saludo de despedida adelante un abrazo un abrazo un abrazo también de despedida Maduro yo creo que como tú decías nuestros dos pueblos eh tienen que asumir la continuidad por convicción y esa continuidad de la obra de de Fidel y Chávez la tenemos que asumir con toda fidelidad y con toda lealtad y yo soy de los que está convencido de que un ejemplo de cooperación como este de que un ejemplo de relación entre pueblos hermanos como el de nosotros son los que pueden constituir la base para ese mundo mejor al que aspiraron Chávez y Fidel y que todos nosotros sabemos que es posible desde La Habana un abrazo para toda Venezuela y especialmente para ti y ha sido muy grato poder compartir junto a ustedes en la distancia eh con estas posibilidades que da las capacidades de la informática y las telecomunicaciones la capacidad virtual de relacionarnos eh haber hecho el homenaje a un acontecimiento histórico que bien lo merece como son los 20 años de la firma del convenio de cooperación entre Venezuela y Cuba por parte de los comandantes Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez y yo creo que esta vía también Maduro la podemos utilizar más a menudo para chequear sistemáticamente el plan de resistencia y desarrollo entre Cuba y Venezuela un abrazo hermano un abrazo querido hermano Díaz Canel dale un abrazo a Raúl dile que pronto nos vemos en el mismo lugar para aquello que tú sabes en el mismo lugar que Silvia le mando un abrazo a todos los nietos nietas bisnietos bisnietas un abrazo de hermandad profunda a Cuba y solo nos queda decir solo nos queda decir con amor con respeto por la historia y por la vida que viva Bolívar que viva Martí que viva Fidel que viva Chávez que viva Cuba y que viva Venezuela hasta la victoria siempre venceremos siempre venceremos muchas gracias que viva la vida se ha concluido una jornada muy especial y además histórica tal día como hoy pero en el año 2000 se firmó el convenio energético de Caracas ese se denominó después el convenio simplemente Cuba Venezuela que ha transformado por completo ha dado ejemplo y hoy una gran noticia se ha relanzado el proyecto para la próxima década pensando 2020 2030 y el nombre del proyecto bien emblemático será plan vinculado a todo lo que es el desarrollo de la resistencia y la política solidaria en las dos naciones pero con impacto en toda Latinoamérica y el Caribe pensando en el ALBA va a ser el plan de resistencia y desarrollo Cuba-Venezuela para el progreso de Latinoamérica muchos logros en lo educativo en lo cultural en lo deportivo en todo lo que han sido las líneas estratégicas una videoconferencia los dos presidentes de las naciones protagónicas ahora mismo de lo que es la solidaridad decía el presidente otro mundo sería posible con la integración como la que tiene Cuba y Venezuela se multiplicara por doquier porque realmente es la solidaridad la cooperación el humanismo el que ha reinado en las últimas dos décadas 20 años de inclusión en diferentes aristas y ahora profundizando dinamizando aún más lo que va a ser ese camino de aliento y de apoyo se ha reinaugurado el centro de diagnóstico integral Salvador Allende que está ubicado en Chuao esto es en el municipio de Baruta en el estado Miranda uno de los más grandes importantes a nivel nacional y de la ciudad y de la ciudad ¡Gracias!